Hola niños, en este video enseñaré cómo tocar la canción Zelda's Lullaby en flauta. Para ello, primero tocaré la canción completa, acompañado con la base de la guitarra, y luego tocaré la canción nota por nota, explicando cómo se toca cada nota. Comencemos. Un, dos, y. Bueno, primero, esta canción consta de seis notas musicales, ¿ya? Que, contándola desde la más grave a la más aguda, sería, primero, el sol, que se hace tapando el orificio de atrás, y los tres primeros de adelante. El la, que se hace tapando el orificio de atrás, y los dos primeros de adelante. Luego, vendría el sí, que es la onda con la que comienza la canción, tapando el orificio de atrás, y el primero de adelante. El do, agudo, que se hace tapando el orificio de atrás, y solamente el segundo de adelante. El re agudo, que se hace tapando solamente el segundo orificio de adelante, y ninguno de atrás. Luego, unas notas que son un poco más complejas de hacer, que es el sol agudo, tapando los tres orificios de adelante, y el de atrás solamente dejando un pequeño espacio. Tapando casi completo el orificio. Y por último, el la, agudo, que se hace igual que el sol agudo, en el sentido de que hay que tapar un pequeño orificio, hay que dejar un pequeño orificio atrás, y tapando los dos primeros orificios de adelante de la flauta. ¿Ok? La primera nota, con la que comenzamos, como sale la partitura, que está en la descripción del video, es un sí. Sí, después viene un re, la. Sí, re, la. ¿Ok? Sonaría así. Después, vamos con sol, la, si. Y volvemos al fil. Sol, la, si. Entonces, sería, si, re, la, sol, la, si. Re, la. Esa sería, la primera, la primera sección que tendría esta partitura. ¿Ok? Después vamos a una segunda parte, en que vamos a notas más agudas, y hacemos, si, re, la, agudo. Recuerden, si, re, la, agudo, sol, re, do, si, la. ¿Ok? Esta segunda parte sería, entonces, si, re, la, agudo, sol, agudo, re, do, si, la. Sonaría así. Después repetimos, casi todo lo que hemos tocado hasta acá, lo repetimos nuevamente. Solo va a cambiar un poco el final. O sea, partimos de nuevo con, si, re, la, sol, la, si, re, la. Y nuevamente vamos a la parte aguda. Fi, re, la, agudo, sol, agudo, re. Y nos quedamos solamente en el re. Y ahí terminamos esta canción. Sonaría así. Bueno niños, en la descripción del video está la partitura de la canción. Además también está el link para el video de la base de la guitarra de la canción, para que puedan practicar junto con ella, al igual como hice el video en un principio. Y información extra también de esta canción. Gracias. 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 Gracias.